Penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol, penal para Peñarol, penal para Peñarol, lo derribaron al jugador Aurinegro, Juan González, el arquero, lo fueron a buscar a Giovanni González, la pelota para el lateral derecho que pisaba larga, la importancia de tener un lateral que se meta dentro del área, un pelotazo, un pase profundo, no pudo Cayetano, bueno, fue Giovanni, el error entre el defensa, no lo vieron a Giovanni, falta del arquero penal para Peñarol, 35 minutos, Oscar. Es así, bien cobrado por parte del árbitro Burgos, error allí del zaguero Cayetano, ¿verdad?, del equipo de Viaggio, y cuando ingresaba Giovanni González, como que lo desplaza el arquero González, para mí está bien cobrado por parte del árbitro el penal para Peñarol. Penal para Peñarol, la están revisando, ¿no?, este Gonza. Sí, pero no hay dudas, ¿no?, no hay dudas. No hay nada como para protestar, por lo menos nosotros desde este lado no tenemos nada como para reprocharlo ante la decisión del árbitro. Penal para Peñarol, le va a pegar a Pablo Zeppelini, va a dar la orden Burgos, arco de Acrópolis, arco de Acrópolis, Peñarol, que ha sido más que Sudamérica. Se va a venir al remate de Zeppelini, sobre el arco aparece el arquero Juan González, que tapó un cabecazo del Canario Bárbaro, un par de incursiones por parte de Canovio. Se va a venir al remate de Pablo Zeppelini, 37 minutos, primer tiempo. 0 a 0 está el partido, Burgos que habla con el arquero de Azul, Juan González va a dar la orden, Burgos el árbitro del partido, pisando el minuto 37 la mirada, atenta con la mano en el mentón de la riera, brazos en jarra de Zeppelini que se viene. Orden de Burgos, Zeppelini, gol, 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 de Peñarol, Pablo Zeppelini de penal, sobre el arco de Acrópolis, Peñarol pasa a ganar de forma merecida, quizás no en su mejor momento del partido, pero merecido para ir adelante en el marcador, Peñarol con gol de Zeppelini le gana a Sudamérica un gol contra cero. Es así, si bien había bajado un poco ahora en los últimos minutos, ha sido superior el equipo aurinegro en el balance de esta primera parte, bien cobrado por parte de Burgos el penal, tras ese pase excelente de Gargano a Giovanni, la infracción en perjuicio del lateral por la derecha de Peñarol del propio arquero González, y el penal muy bien ejecutado por Zeppelini al palo opuesto, al cual se tiró el portero González para poner el uno a cero a favor del equipo carbonero. Es el quinto del Zeppelini en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Aparte, en el caso de Carlos Rodríguez, ni siquiera va con la pierna arriba. Lo que estoy viendo es la reiteración, acá en un monitor cerca, en Jardines, tampoco... Pero le pega el cuarto a América. Le pega, sí. Pero, a ver, para mí van los doce, para mí se da un choque, no va con la pierna arriba, el que baja es el jugador de Sudamérica con la cabeza. Sí, para mí ahí lo desplaza de alguna manera. Para mí está bien cobrado. El jugador de Sudamérica llega antes que Carlos Paco Rodríguez. Sí, sí, sí. No, no. Para mí está bien cobrado. Puede ser, puede ser. Es polémica, ¿no? Es polémica, claro. Un poco muy clara. Y lo que decíamos, la interpretación. Es un tema absolutamente de interpretación. Por lo que vemos aquí en un monitor de Tenfield, cerca de la cabina de Radio Uruguay, para mí no es penal. Para mí no es penal. Pero bueno, no tengo la claridad y no vi todas las reiteraciones. Me quedo con esto último. Penal para Sudamérica. Estuvo por lo menos ya cuatro minutos detenido. Cuatro minutos detenido. Tarjeta amarilla para Rodríguez, según Sassino. Exacto, para Carlos Paco Rodríguez. Ahí está. Hay tiro penal para Sudamérica, que tiene el empate. De penal el gol de Cepelinia es una hora. Bueno, ahora el que tiene la posibilidad para empatarlo es Sudamérica. Se va a venir el remate. Le va a pegar el argentino Tomás. En el arco Kevin Dobson. Oportunidades para el conjunto. Busón, que insisto, ha tenido buenos minutos desde el tiro de Andrade. Le va a pegar Tomás Andrade. El número 23 en el arco Kevin Dobson. 29 minutos antes de la media hora sobre el arco de Acrópolis. Se tira en Sudamérica para empatarlo. Se viene de penal otra vez. Tomás Andrade viene. Tomás, 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 Tomás. ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol de Sudamérica! Tomás Andrade. El tiro bajo cruzado sobre el palo izquierdo. Volaba bien Kevin Dobson, pero fue muy esquinado el partido ahora en Jardines del Hipódromo. Sudamérica 1, Peñarol 1. Y decíamos que en este segundo tiempo Peñarol no podía o no había podido repetir la producción del primer tiempo. Y por ende, un gol no era diferencia. Sudamérica, sin ser nada del otro mundo, había tenido alguna insinuación. Pero vino esta jugada que se desata o puede desatar la polémica. Para algunos fue penal, para otros no. De hecho, estuvo el VAR para la intervención y la decisión final del árbitro José Burgos. Ahora ejecutado por el argentino Andrade para poner este empate. Que indudablemente le va a dar incertidumbre, emotividad a estos últimos minutos que le quedan aquí en Jardines. Es el quinto Andrade en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. El fútbol.